¿Cómo has notado? ¿Con ganas de comer el asado? Con ganas, con ganas. Vamos a ver, ¿eh? Miren que se va rápido, se está terminando. Seis vacas eran, pero no queda nada. ¿Cómo? Se va a comer tanta gente. Ah, mi lástima. 570, 570. 570, 670. 1,5 kilómetros. Tío, échale, échale de ahí. 1,5 kilómetros. ¿Ahora? ¿Cuál es eso? 1,5 kilómetros. El señor, acá, estaba así, mirando de él. 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros. Ya no te queda, amigo, carne. Está quedando poco ya. Va rápido, ¿no? orth lens. Qué vaso. Vamos, vamos a ver. Vamos. 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. Gracias.